Vicky Avila dice la verdad sobre Petro, no es tan loco como muchos creen, no es invencible, hay que enfrentarlo con firmeza, unidos y con la ley. La directora de semana Vicky Avila se refirió a las polémicas declaraciones que ha hecho el presidente de la república en los últimos días. Petro no está loco como muchos creen, está siguiendo punto a punto un libreto que siguen muchos mandatarios de indiferentes países de la región, apoyados por las dictaduras daninas y peligrosas de Cuba, Venezuela y Rusia. Petro durante estos días decidió hacer terrorismo político y disparar al CNI, a los periodistas que de alguna manera han develado la corrupción de su gobierno, a los congresistas, los empresarios, las actas cortas. En últimas Petro decidió amenazar a los colombianos y al país. Para la directora de semana detrás de las salidas controversiales y de los ataques del primer mandatario, está que el Consejo Nacional Electoral se apresta a votar la ponencia sobre la supuesta violación de topes de su campana. Petro no está dispuesto a someterse a la ley, ni a la constitución, ni a la norma. Por el contrario, es un rey en el caos. Sabe provocarlo y sabe perfectamente cuando tiene que controlarlo. De esa manera llegó a la presidencia de la república. Todo está tan planeado que mientras manda a la gente a que lo defiendan en las calles cuando habla de golpe de estado y de que lo van a matar, al mismo tiempo le da una orden a la policía, le da una orden a los militares, les da una orden a las fuerzas armadas y les dice que no pueden levantar las armas contra el pueblo. El pueblo que, según él, lo va a defender en las calles, agregó, y se repitió a otra decisión que ha suscitado debate. Al mismo tiempo, la fiscal Luz Adriana Camargo saca una directiva en la cual deja con las manos atadas a la fuerza pública y nos deja a los ciudadanos en manos de los violentos. Para que los violentos, los grupos armados, los narcotraficantes, la primera línea y todos los grupos que se parezcan puedan amigrentar a la población en las calles, para que se cumpla su voluntad, para que no se cumpla la ley que sostiene. Al final, la periodista asegura, sin titubeos. Petro no está débil. Petro no está loco. Pero Petro no es invencible. A Petro se le debe enfrentar con firmeza y con la ley. Y sobre todo, a Petro hay que enfrentarlo unidos. Esa palabra es muy importante, unidos, porque Petro no va a parar.